No hay tiempo para los reclamos, los reclamos pueden esperar Es tiempo de abrazarnos fuerte, de gritar, te amo, de vivir en paz Los triunfos pueden ser fracasos y no es tiempo para fracasar Es tiempo de apoyarnos fuerte, luchar hombro a hombro ante la adversidad Después que pase la tormenta, tranquilos hablemos del tema Hoy solamente te pido un poco de amor Sé que hay dolor allá en tu corazón Que yo no puedo remediar, ni siquiera explicar Tú quieres que algo haga, sientes que no hago nada Por nuestra felicidad Los triunfos pueden ser fracasos Y no es tiempo para fracasar Es tiempo de apoyarnos fuerte, luchar hombro a hombro ante la adversidad Después que pase la tormenta, tranquilos hablemos del tema Hoy solamente te pido un poco de amor Sé que hay dolor allá en tu corazón Que yo no puedo remediar, ni siquiera explicar Tú quieres que algo haga, sientes que no hago nada Por nuestra felicidad Por nuestra felicidad Te pido un poco de amor